¡Fuerte el aplauso, Jesús María! Así abrimos la televisación. Octava jornada de Argentina. El aplauso para Canto 4, que ha pasado una vez más por este marquil fierro, lleno de gloria, tras haberse consagrado en los principales festivales del país y del mundo. Gracias, Canto 4, por tanto. El aplauso de la gente y de aquí, inmediatamente partimos al campeonato de jineteada. Éxito, Canto 4. Usted, éxito, Canto 4. Señor Daniel Fácil, me voy para allá con usted, mi amigo de Cienzacate. Gracias, gracias, compañera. Ramello lo saluda porque un poeta bautizó con el nombre de Argentina un sol de trigo ilumina las glorias de su bandera. Cunas del Chacho Varela, San Martín, Güemes, Moreno, Busto Facundo, los Riegos, paladines de mi raza, aquellos que achusa y lanza su libertad defendieron. Bienvenidos, señores. Octava jornada. Color, coraje, pasión. La patria tiene un reglón aparte. Pero eso se lo cuenta el payador. Bienvenido, Nicolás Membriani. Entre corcovo y jinete se inspirará la memoria y anda marcando la historia en 1817. La lucha no tuvo fin de aquel grande entre los grandes. Arrancaba para los Andes el general San Martín. Un 18 de enero, lo mes molesto hoy día. Te abrazo, Jesús María, tu duende festivalero. 202 años de historia, nada más y nada menos. Diego Rionda, señores, en el basurita de Carlos Palma. Hace tiempo andaba por las costas de Santa Fe, este pingo del Gordo Torre. Y hoy está en la fila de estos reservados de Carlos Palma. Caballada la amistad. Ahí anda el Diego Rionda. Por ahí me encontré con la mami. Por ahí me encontré con Carlos. Caballo que dos noches atrás le dio el primer premio al hombre que está en el palo número dos. Pero estoy esperando el palo número uno. Ahí está el basurita, señores. Ahí está el Diego Rionda, nada más y nada menos, representando a La Rioja. Abrazo a su hija que lo ha hecho abuelo hace poquitos días, al Diego Rionda. Se va el Diego Rionda, señores. Se va el hombre de La Rioja. Lo atajó con los fierros. Agarró la vuelta. Lo sentó los garrones. Se vinieron juntos. Bueno. Mala suerte, hermanos. Poner el aplauso. Diego Rionda, el basurita, Carlos Palma. Octava jornada, el hombre de La Rioja, fallador. Diego Rionda de La Rioja, al hombre le cantaré. Me lo ha dejado a la pie, pero el hombre no se arroga. Y Juan Facundo Quiroga va en el arca con usted. Palo número dos. Viene punteando el campeonato el hombre de Capital Federal, el indio Domán Aldazábal. Agüelo el Picasso este. Ahí está José Otegi, que volverá 16, 17 de marzo, a la fiesta de las varillas del Tito Saluso con su pingo, que lo monta nada más y nada menos. Al pichón, el amigo, el hijo del Mauro, el Daniel Faci, el Mauro Faci. Pero estoy esperando un tiempo de jineteada. Se llama, se llama José, se llama José Otegi, Capital Federal. Lo rodea un poncho vallos, que es el de José Andresca. Pero estoy esperando un tiempo de jineteada. Se va el indio Payador. Se va el indio Domán Aldazábal. Atención, entramos apuradito al ruedo. Sebastián Cariñano levanta el brazo. Se va José Otegi. Lo agarró, lo atajó con los fierros. Ahí está el indio. Se empacó, se le volvió la pisada. Lo pelea con cancha. Es el José Otegi. El pingo de Omar Aldazábal. Bueno, poné el aplauso a lo mismo. Omar Aldazábal. El indio José Otegi. Luis Despeja. Julio Los Pustodias. Y el hombre de rojas la improvisa. Oh, querido José Otegi, te cantará el payador. Y en Magdalena, señor, anda el vasco con Alicia. Que un mate amargo acaricia mientras ve el televisor. Me voy al tres. Me voy al para número tres. Veíamos la reiteración a través de la TV pública, a través de Canal del Cos. Pero me voy al tres. Se va. Se va a lo mar. Marti Arena. Salió medio de revés el pingo. Ahí está. Es el casero de Fossanti. Bueno. Guarda que lo alcanzo a tocar en la pasada, ¿eh? Voy a esperar. Le vamos a poner el aplauso, Lopo, de Río Negro, apoyador. Se bajó como una manzana madura. Yo me quedé pensando en ese paraje especial que tiene Río Negro, Nicolás Mebriani. Y a pasar por Alicura después que Neuquén me hablaba y Río Negro me pintaba sueños de patria y cultura con la manzana madura que de la planta se cae. Una bendición que hay en el lírico detalle y seferino en el valle. Me está hablando de chimpay. Bueno. Pero estoy aquí en mi provincia de Córdoba, en la ciudad mediterránea, Nicolás. En la provincia que alguna vez, nada más y nada menos que Jerónimo Luis de Cabrera, allá por el 1573, fundaba en algunos cruces de espada nuestra provincia de Córdoba, la Veda del río Suquí. Y ayer habrá sido Quisacate, dicen, donde se encuentran los ríos, donde habitaban, donde habitaban, nada más y nada menos que en esa lengua, los arabirones. Mi provincia de Córdoba, abajo a la Veda del Carcarañá, están y había hace tiempo un gran, una gran etnia, que estaban los, nada más y nada menos que los Epomina, hoy descendiente un poco de los guaraníes. Acá en la sierra estaban los arabirones, los comechingones. Y si me voy un poquito más abajo, estaba nada más y nada menos que Ollongasta Payador, que era otra descendencia de los Diaguita. Ese era lo que habitaba nuestra región hace tiempo, en mi provincia de Córdoba, que fundó Jerónimo Luis de Cabrera en 1573. Abajo, en la zona de Río Cuarto, la zona rancalina, la zona de los Pampa. A la derecha, arriba en la sierra, los Diaguita. Yo me volveré bacheta, Payador, que pondré en cada piedra un sueño de mi tierra cordobesa y de los nativos de su historia. O Jerónimo Luis de Cabrera, don Néstor Ramello, nombra el fundador. Quisquizacate, el lengua de origen, hablaba de Córdoba y su proyección. Quisquizacate, el lengua de origen, Ramello me hablaba del Sanabirón. Corren los ríos, pasan cascadas, la piedra me habla de lo que pasó. Yo, don Néstor, soy como el agua, vivo viajando, soy payador. Córdoba hermosa, sos la guitarra donde la patria aquí cantó. Córdoba linda, la del cariño, esa bonita, la del humor. La de la lucha por tantos niños, Jesús María, su tradición. Sin lugar a duda, la Córdoba del humor, la de la picardía, de la historia de Jardín Florido, que en un piropo adulaba a las damas que reboreaban en la plaza hace tiempo, payador. Estoy con Ramón Aranda, el hombre del Paraguay, el pitbo, se llama el ranchero de Omar Aldazaba, en categoría Grupo Azonera, en la octava jornada. Hoy estoy esperando un tiempo de jineteada, estoy esperando un tiempo de jineteada. Se va, se va el hombre del paro número dos, se va el ranchero de Omar Aldazaba, el Párez Millán, provincia de Buenos Aires. Estoy esperando un tiempo de jineteada, acomodándole los últimos detalles. Se va el hombre del Paraguay, se va Ramón, se va Ramón Aranda. Ahí está el oscuro, señores, en grapo grande, de Omar Aldazaba, se llama el ranchero, medio encarrerado, lo copinó con el pico, lo descargó. Vaya la humorada del paisaje, Ramón Aranda. Yo me quedé en la docta, payador, me quedé con Jardín Florido, la improvisa el hombre de roja. Él se llamaba el ranchero, el caballo acorcoviado, y Aranda sinceramente con el alma se ha jugado. Habla del ranchero y me habla, yo voy a cantar esta vez, si me voy por la estancia.